El gustazo de encontrarme con un verdadero especialista del Angus y de la ganadería, ¿no? Carlos Lastra, periodista agropecuario. Bueno, vamos a disfrutar de un lindo día aquí en Angus, Arandu, ¿no? Ya lo creo que va a ser un lindo día, porque conocemos lo que trabaja Arandu, lo que trabaja esta gente, y bueno, también en la Recíproca, un placer de encontrarnos. Nosotros recorremos muchos lugares como vos, y nos gusta lo que somos enamorados de lo que hacemos. Y bueno, acá estamos para ver la genética en un trabajo muy, pero muy ordenado, como vos lo conocés también, y con resultados a la vista. Con resultados a la vista. Creo que este es el detalle más importante, Negro. Pero vamos entonces a disfrutar de lo que nos ofrece Arandu para este día, que son animales que van a competir mayormente en la exposición Angus de Otoño, pero que después se van a vender en el remate de Rústicos Premium, en la Sociedad Rural de Tandil, y por supuesto con transmisión por Canal Rural. ¿No es así, Negro? Exactamente, el viernes 23 de junio, por Canal Rural, tipo 2 de la tarde seguramente va a comenzar la venta. Los animales van a estar en pista también, como vos lo sabés también perfectamente. Y bueno, creo que vamos a estar ante la presencia de una fila excelente que nos pueda brindar esta cabaña. Y otra más. Vamos entonces adelante con las imágenes y las notas. Bueno, Federico Visolini, realmente un día extraordinario. Nos hemos llenado el corazón, la panza de buen Angus. Muchas felicitaciones y desde ya muy agradecidos, por supuesto. Bueno, muchas gracias por la visita. Y bueno, nosotros les mostramos lo que estamos produciendo, que es lo que nos gusta a nosotros. Es un animal que, como por ahí yo te lo he dicho en otro reportaje, lo que estás viendo acá son animales que van a la exposición, a su vez van al remate de Rústicos, y son animales también que usamos nosotros en los campos de cría. O sea que para nosotros es un animal productivo, con mucha carne, hueso largo de costilla, y bueno, es el animal que nos gusta a nosotros. Ahora, fíjate, vos le decías recién a Muchategui, ¿no? Que estremece pensar que la base de esta gran pirámide, esta es la punta de la pirámide, pero la base son todas esas vacas de cría que están allá en un campo durísimo. Tal vez es uno de los campos de cría más duros del país, allá en la zona de Dolores. Sí, es uno de los campos que está en la cuenca del Salado, que es un campo duro, y era lo que veníamos hablando. Realmente estos toros se adaptan muy bien, tanto como la vaca. Nosotros no tenemos una vaca chica, tenemos una vaca que cuando se carga al mercado pesa 500 kilos, y era lo que usted estaba diciendo. Las vacas se preñan, tenemos un ternero todos los años, y esto realmente funciona en producción, que me parece que es lo más importante, porque hoy por hoy cuando el productor está gastando en un toro o en un animal como una vaca pura controlada, una ternera, le tiene que funcionar, y lo tiene que tener a través de los años, y tiene que ver después su diferencia cuando compró un toro de pedrigue y destetó un ternero y tiene 20, 25, 30 kilos más. Me parece que nosotros estamos en esa tesitura porque es no solamente vender, es acompañar al productor y ayudarlo a que su economía crezca más. Tiene que ver esa suerte de potencia sexual, que es esa suerte de dimorfismo que vemos en los machos y en las hembras, los machos con fuerte carácter masculino, con fuerte carácter expresivo masculino, diría yo, y la hembra también, bien femenina, tiene que ver con la fertilidad, tiene que ver con la precocidad. La mayoría de los machos son, vos lo ves, la cabeza de macho, la parada del animal, que bueno, a nosotros nos encanta, esa es la realidad, y bueno, vos dijiste, mirá que linda cabeza, mirá la expresión de macho que tiene, pero bueno, eso es lo que estamos haciendo nosotros hoy en Arandu. Nosotros en la cabaña hacemos no solamente el tema testicular, si no se hace prueba de semen, el toro que no está apto no se vende, esa es la realidad, entonces tratamos de trabajar lo más seriamente posible y tratamos de ayudar a nuestro cliente y que tenga confianza en nuestro producto y que nos vuelva a comprar, que gracias a Dios es lo que nos está sucediendo. Hablé de precocidad porque realmente aquí trajeron las terneras que después con sorpresa, estábamos aquí con el colega, el negro lastra, y nos decían, esta ternera no tiene un año, y ahí se ve sin embargo esa femineidad, ya prácticamente una vaquilloncita para entorar. Sí, eso es cierto, sí, sí, de muy poca edad, vos decís, no puede ser la edad que tiene, por eso lo preguntan, en eso tenés razón, sí, por eso la hembra que estabas mirando y vos preguntabas la edad, y es cierto, es una ternera y ya aparece una vaquillona para entorar. Ahora bien, estos animales son de exposición y de hecho van a ir a competir, se van a ir a mostrar, se van a ir a mostrar toda su expresión angus a la exposición angus de otoño, pero se van a vender en el remate rústicos premium en junio, por supuesto en este mes de junio, en la Sociedad Rural de Tandil, el día 23 de junio. Sí, exactamente es lo que vos dijiste, por eso nosotros mostramos, por ejemplo, dos lotes de machos, mayor y menor, de tríos, que van a la exposición y a su vez se van a vender en el remate rústico de junio, y también hay tres o cuatro animales que son individuales que se van a vender también en el remate de rústico, esa es la realidad. Nosotros lo que priorizamos es vender nuestro producto en rústico, lo cual es, Arandu es uno de los que apoya ese remate y queremos llevar nuestra genética al remate para poder ver, o mostrarle a nuestros clientes la producción que tenemos. Arrancamos con un grupo de productores a formar rústico, que nos llamó Sergio Amuchategui, y bueno, seguimos esos mismos productores y seguimos luchando por la genética y para seguir adelante y para producir un animal fenotípicamente que le sirva a nuestra clientela. Nosotros estamos en una tesitura de no frenar la cabaña, seguir con todo lo que tenemos programado porque yo creo que esto a la larga se paga, es así, te lo va a pagar en kilos de novillo, en kilos de ternero, en calidad de hembra. Nosotros sabemos que hoy por hoy la ganadería está pasando en un mal momento, pero bueno, son los altos y bajos de la economía argentina que nos tenemos que acostumbrar, pero nosotros trabajamos por un proyecto de 8, 9 o 10 años, no de un año para otro. Entonces la idea nuestra es seguir trabajando en genética y seguir cada vez más. Bien, acá hay entonces genética productiva que sin embargo tienen estos animales fenotípicamente perfectos, hermosos y producen. Lo vamos a ver expresándose, mostrándose, compitiendo en la exposición Angus de Otoño en Buenos Aires y aquellos que ya lo estén orejeando como que les interesa van a poder acercarse a las instalaciones de la Sociedad Rural de Tandil o seguir el remate a través de la pantalla de Canal Rural para el 23 de junio. ¿Es así? Exactamente, vos lo dijiste, la idea es llevar el producto que te mostramos hoy que lo viniste a filmar a nuestro campo va a ir a Tandil, o sea que va a ser presencial y a su vez por televisión. O sea, el que pueda ver ir al remate realmente nos encantaría que nos acompañaran y el que no puede por distancia o porque realmente se le complica por su negocio lo va a poder ver a todos estos animales por televisión. Es una suerte de privilegio este que estamos participando de aquí porque creo que antes que nadie estamos viendo estos animales y estamos convidando con esto a los amigos que nos siguen a través de las redes sociales y a través del Canal Rural acá está la primicia. Esto es lo que va a llevar a Arandu a la exposición Angus de Otoño y también al remate. Así que muchísimas gracias por esto Federico realmente nos sentimos privilegiados por tener esta satisfacción de estar este día en Arandu. Bueno, muchas gracias a ustedes y realmente te felicito por el programa y estoy muy agradecido que hayas venido a acompañarnos en este día. cuando no pudo llegar Amigos, les proponemos ahora un breve corte y al regresar seguimos con esta visita a Cabaña Arandu ubicada en la zona de San Cayetano en cercanías de la localidad de Tres Arroyos en el sur bonaerense. mojón de hueso será y ha de penar a la zona de Tres Arroyos